¡Hey que onda gente! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video en cuarentena Ok amigos, el video de hoy va a ser un poquito diferente Vamos a mezclar contenido que estoy grabando en estos momentos adentro de mi casita Y también vamos a mezclar cosas que ya grabamos hace algunas semanitas Y porque no he podido terminar el video y lo estoy haciendo de esta forma Es porque no he usado la motocicleta en prácticamente una semana Así es amigos, fuimos con nuestros amigos de Instinto Biker A colocarle unos nuevos accesorios a la motocicleta Que ya por el título que vieron ya sabrán de qué es Pero ahorita lo voy a explicar un poco Voy a explicar por qué estoy haciendo el video así Porque como les digo, llevo la motocicleta más o menos una semana parada que no se utiliza Solo la he prendido para poder usarla aquí en el fraccionamiento Pero no he salido a las calles de la ciudad Y si lo he hecho, lo he hecho en el día donde hay luz solar Y por qué van a decir, por qué es importante que salgas de día O bueno, porque interesa mucho que haya salido de día Y a mí lo que me interesa es salir en la noche para probar los accesorios que se le montaron Sí, le cambiamos la iluminación al Avento Rocketman 250 Gracias a nuestros amigos de Instinto Biker y Jack y Soba Le instalamos un hiper LED y dos exploradoras a la motocicleta Así que pues vamos a hacer un pequeño recuento Un viaje en el tiempo de algo que ya grabamos hace algunas semanas Así que vamos a que le pongan las exploradoras a la roca ¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Y bueno, pues estamos en las bonitas calles de la ciudad de México Arriba de la bonita y ya conocida por ustedes Rocketman, Rocky Bebé ¿A dónde vamos? Tal vez algunos ya lo conozcan, otros no Nos dirigimos a Instinto Biker, sucursal centro Y pues vamos a ver unas exploradoras Y a ponerle unos foquitos de hiper LED a la bonita Rocketman Y miren, ya hemos llegado ¿Si era aquí? Sí Bueno, hemos llegado a Instinto Y a ver qué show Y bueno amigos, ya estamos aquí en Instinto Biker Vamos a instalarle el hiper LED Y también vamos a ponerle unas exploradoras Que tuve mucho conflicto Porque estoy viendo si se las ponía en la zona de los espejos Como que no me latíe mucho O en los sliders Pero ya usamos más la cabeza, la lógica Y la Rocketman es una moto muy sucia Que cuando empieza a llover Pues obviamente ahí se va a ensuciar esa zona Entonces, pues van a instalarla en la zona de los espejos Y vamos a ver qué tal iluminan Obviamente en la noche Y ya se están llevando a la pequeña Rocky bebé Así que vamos a esperar a que lo instalen Y ustedes pues no se van a tener que chutar todo eso Gracias a la magia de la edición Y ya se van a tener que chutar todo eso Y ya se van a tener que chutar todo eso Y ya se van a tener que chutar todo eso Y ya se van a tener que chutar todo eso Y ya se van a tener que chutar todo eso Y ya se van a tener que chutar todo eso Y ya se van a tener que chutar todo eso Y ya se van a tener que chutar todo eso Y ya se van a tener que chutar todo eso Y ya se van a tener que chutar todo eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todavía había mucha luz solar, luz de sol Así que no podía probar esas luces No podía saber cómo se veían Para ver si estaba totalmente satisfecho Sí había tramitos cuando pasas por túneles Donde se alcanza a ver el LED Aún siendo de día Lo cual hizo como que me levantó el ánimo Ya que el halógeno Para nada se ve de día O sea, no se ve en el suelo Ni cuando entras a un túnel No se ve bastante, no se ve mucho Pero en el hiper LED se ve bastante bien ¿Y qué pasó? Pues ya de ahí ya no pude salir A conducir en la noche Pero estando ahí en mi fraccionamiento Pues las probé Así que acompáñenme a verlas Bueno amigos Vamos a... Ya estamos checando el LED Vamos a checarlo con un LED tradicional De una... De la moto de mi hermano Este es un LED convencional Normal Alumbra bastante bien Eh... Sí alumbra bien La verdad desconozco el precio Pero... Este es de una 125Z Alumbra bastante bien Y ahora vamos a probar pues Las nuestras, ¿no? De la Bento Que la acabamos de instalar en Instinto Biker Y que son de la marca Yakisoba Y... Aquí está Y así están Las bajas Y las altas Eh... Se ve bastante bien En cámara como que no le hace mucha justicia Y pues obviamente las exploradoras O sea bueno Voy a apagar la luz principal Y estas son las exploradoras Y pues ya en conjunto con Con los LED de Yakisoba Se ve bastante bien Alumbra bien Lo que me gusta es que son ajustables Este... Y podemos mover la luz A donde nosotros queramos Esa es la ventaja Lo ponemos un poquito más abajo Y así Lo podemos ajustar Y bueno Ya las vimos Las comparamos Con el hiper LED De la moto De mi hermano Que es un hiper LED sencillo Yo la verdad desconozco De qué marca sea Y cuándo sea su precio Pero si notamos Si eh... Tan solo mi hiper LED Solo con el hiper LED Sin las exploradoras Si lo dejo un poquito más Pero ya en conjunto Con las exploradoras Pues alumbra Bastante bien Y lo que me gusta Es que son ajustables Aunque yo iba con la idea De ponerle las exploradoras En la parte del slider Pero usé un poquito más De la lógica Y dije La Rocketman Cuando llueve Es una moto bastante sucia Así que se va a empezar A hacer picar Las exploradoras Y se van a llenar de tierra Y pues ya Puede que interrumpan Un poco su función Que es iluminar Porque puede que estén sucias Pero ok Las tenemos arriba Y la verdad me gustó Se ve bastante bien Y bueno Como les digo Ya las probamos Ya lo pudieron ver Se ven muy muy bien Pero estamos de acuerdo Que está iluminando Hacia una pared Lo que yo quiero grabar Es como se ven en acción En carretera O en zonas No tan iluminadas Como en ciertas partes De periférico También no es como Que la ciudad de México Esté totalmente oscuras Pero si hay Esas pequeñas zonas Y también cuando vaya a Puebla O quiera salir A carretera de noche Pues ya tenga Una iluminación Bastante buena A la cual Yo quedé muy satisfecho Con todo esto Y espero Poder ya salir Porque esta cuarentena No me deja salir Para nada Les digo Casi no he usado La motocicleta Y si la he usado Haciendo en el día Pero ustedes ya podrán ver Como lucen Estas exploradoras Este poco de hiperled Porque pues obviamente Se las voy a dejar instaladas Y cuando ya Podamos salir A manejar en la noche Pues vamos a ver La diferencia Pero por el momento Este es el video Donde vemos Como las instalan Y pues ya saben amigos Ya estoy muy feliz Ya estamos Casi por culminar Las modificaciones Y accesorios De la Rocketman La verdad Nunca creí llegar a eso Es la primera motocicleta Que si casi logro terminar Ya le faltan Muy poquitas cosas Creo que le faltan Como dos o tres cosas Ya para que quede 100% customizada A mi gusto Y pues nada amigos Dale like A este video Si es que te ha gustado Y suscríbete Y pícale a la campanita Para que Youtube Te notifique Cuando Andi Sigue su nuevo video Y también Sígueme en mi Instagram Andi Andi Ali Castillo Para que te estés enterando Primero Pues obviamente en Youtube Yo subo las cosas ya editadas Pero primero subo a Instagram Lo que estoy haciendo Que modificaciones se le van a poner A donde vamos a salir a rodar O que cosa me está pasando En mi día a día Primero lo subo a Instagram Y ya después Bien editado Lo subimos a Youtube Así que también ayúdenme Ya llegamos a los 300 seguidores En Instagram Pero pues aquí somos ya casi 3800 Por favor ayúdenme A subir un poquito más Y cuando se recupere todo esto Haremos un giveaway Para Instagram Y también síganme En mi página de Facebook Andi Castillo 7 Para que también estemos Un poquito más en contacto Y puedan ver Los videos Que ya subimos en este canal Pero la vez Los vamos a subir A la página de Facebook Por si un día No tienes datos suficientes Para verlos en Youtube Los puedas ver en Facebook Y pues bueno Si también quieres Que tu motocicleta Salga en un review De este canal Una reseña Y eres de Ciudad de México Zona Sur Y te gustaría ir A La Jusco O eres de Puebla O Atlixco Ponte en contacto conmigo En las redes sociales Ya antes mencionadas O en mi correo electrónico Andi Necesitamos Ya saben Yo soy Andi Castillo Y nos vemos Hasta el próximo video Chao Subtítulos en contacto conmigo Subtítulos en contacto conmigo Subtítulos en contacto conmigo Subtítulos en contacto conmigo